Música Sani con este emprendimiento y con este modo creativo de llegar a la gente que busca alimentarse de otra manera o que por alguna patología lo tiene que hacer En realidad tratamos de llegar a un público en general, yo le digo como que es un almacén una dietética virtual, digital, tratamos de que haya de todo, si bien cuando empezamos era como más onda orgánicos, nos ampliamos bastante por el tema de la pandemia El tema así con patologías, o sea nosotros no indicamos, no asesoramos en ese sentido tratamos de que si tienen alguna afección en particular nos digan, o sea lo único que podemos ofrecer así sin miedo es lo que es para celíacos porque viene sellado con el logo Sintac, pero si tienen alguna afección en particular no somos de sugerir en ese sentido ¿Cómo arrancó Rico y Sano? ¿Cómo surgió esta idea? Rico y Sano arrancó hace más o menos un poquito más de un año La idea era, yo siempre cuento lo mismo, que era porque unos parientes tenían un local no se dio y bueno, mi marido me dijo por qué no empieza sola bueno, me puse a estudiar un poquito de qué se trataba orgánicos, de qué se trataba celíacos qué se podía ofrecer con unos gorritos que tenía, me fui hasta Córdoba, hice unos compritos armé una página que me ayudó a una amiga, que hasta el día de hoy le estoy agradecida y ahí bueno, fuimos ofreciendo, ofreciendo y nos fuimos ampliando un poquito y bueno, acá estamos, vendiendo por redes y llevando a domicilio ese es nuestro sistema ¿La gente puede hacer encargos de un día para el otro? ¿Cómo se organizan? De acuerdo a lo que vean en redes o si quieren algo en particular nosotros siempre dejamos un WhatsApp, nos pueden escribir siempre a WhatsApp por lo general tratamos de que sea un día antes que nos manden el pedido y nosotros al día siguiente ya se lo podemos llevar por la mañana en lo posible Bueno, imagino la demanda variada de todo lo que ofrecen y lo que ya tendrás distinguido, que es lo que más la gente busca, por ejemplo Sí, hay de todo, la verdad que por ser que uno dice a veces dietética no, hay de todo, o sea, porque tenés el que te pide harina el que te pide coco rallado, el que te pide la barrita, el yogur, la bebida vegetal de todo, por suerte es como que es amplio, es como un almacén o sea, si bien uno dice dietética asocia lo mejor, qué sé yo solamente la barrita no, de todo, obviamente hay gente que te pide determinadas cosas pero no, de todo, bastante surtido ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? ¿Se acrecentó el trabajo también con esto de que la gente se tenía que quedar en la casa? Sí, tal cual, desde marzo fue impresionante, o sea, si bien yo venía bastante bien es como que fue de golpe, sí, todo el mundo te consultaba, todo el mundo quería una lista quería saber y eso me ayudó mucho para ampliarme, o sea, eso me ayudó bastante o sea, no me puedo quejar, pero sí, bien, o sea, por un lado bien, pero sí, no me puedo quejar ¿Yani, qué encuentra la gente? ¿Algo en particular que quieras destacar de los productos o de lo que la gente más necesita en este tiempo? Yo siempre me divido así como en rubro, siempre digo que tengo lo que es orgánicos que pueden ser huevos, aceites, harinas, los frutos secos, granolas, barritas y lo que es la parte de dietética son dulces, snacks, bebidas probióticas que la gente consume mucho últimamente, panificados integrales después tenemos, bueno, acá no se puede exhibir, pero lo que es congelado que son hamburguesas, pisetas, panes, que eso también la gente consume bastante ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo te encuentra? La gente me puede encontrar en Instagram o en Facebook, ricoyzano.rio3 bueno, ahí tenemos WhatsApp también que es 3571-6184-56 ahí nos pueden encontrar y contactar ¡Gracias!